Vámonos pa' car el mapu que llegó la candelaria Súbase San Pedro, Súbase San Pablo, Súbase señor cura que en el bus se queda el diablo En la chalupa del cura van remando diez remeros En la chalupa del cura van remando diez remeros El frío quema las manos, el paire toma primero El frío quema las manos y el paire toma primero Rema remado, traste la flotilla En la candelaria va bailando la cirilla En el canal de Chacao nos pesco la ventolera En el canal de Chacao nos pesco la ventolera El cura se cayó al agua, el mar se llevó a mi suegra El cura se cayó al agua y el mar se llevó a mi suegra En la procesión una vieja chilla Y mi negra baila cuando canto la cirilla Y mi negra baila cuando canto la cirilla ¡Gracias!